Lo de hoy es vayamos por todo el mundo Levanten sus manos Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me ama Y me diste el hombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me diste el hombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Mis amados y mis amadas, eso es lo que dice Juan Juan 3 El verso 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna Verso 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Mis amados y mis amadas, usted Tiene la obligación de compartir el Evangelio de Jesucristo con todas las personas que se crucen a su alrededor Es su obligación de compartir el Evangelio con sus amigos y vecinos Compañeros de trabajo o de estudios Tanto amó Dios al mundo Que Dios mismo dio su vida Dios fue el que dio su vida Así lo declara 2 Corintios 5.19 Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándole En cuenta a los hombres sus pecados Y no entregó a nosotros la palabra de reconciliación Yo no me canso de confesar la segunda de Corintios 5.19 Porque fue sangre santa Que se derramó en la cruz del Calvario Para que todos los seres humanos de este mundo Oigan que sus pecados han sido comprados por la sangre santa de Dios En este mundo hay esperanza Porque todavía se predica el Evangelio de verdad El Evangelio de salvación El Evangelio de la cruz Y que este ministerio de reconciliación Se le ha dado a cada uno de nosotros Que hemos escuchado esta verdad Usted escuche esta verdad Entonces ten sus manos ahora Compartila con tanta gente A su alrededor Usted puede hacerlo No podemos dejar que las personas se vayan al infierno Sin escuchar que sus pecados han sido perdonados Para que tengan la oportunidad de arrepentirse En Marcos 16.15 Declara la palabra Y le dijo Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio a toda criatura ¿Cuál es el Evangelio? Lo acaba de escuchar Juan 3 Del 16 al 17 Hay esperanza Segunda de Corintios 5.19 Que fue sangre santa derramada en esa cruz ¿Por qué dice Mateo 16.26? ¿Por qué? Porque ¿Qué aprovecha el hombre Si ganara todo el mundo Y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mis hermanos Fue por tu alma Que Cristo vino al mundo A morir por ti Fue por la mía Fue por el alma De cada ser humano Que tú conoces Ese fue el propósito De Jesús Venir al mundo A morir por nosotros Por nuestras almas ¿De qué vale Que ganemos Todas las mansiones Todas las platas del mundo El oro Los diamantes Las riquezas La fama Y perdemos el alma ¿De qué vale? No vale nada Lo más importante El alma De ese ser humano Que tú conoces Envíale el mensaje Para que sea salvo Marcos 8 36 ¿Por qué? ¿Qué aprovecha Al hombre Si ganara todo el mundo Y perdiera su alma Nuevamente? Es el alma Que Dios quiere Y debemos Recordarle a los demás Que aquí hay perdón Para todo Porque dice Primero de Corintios Capítulo 1 28-29 Y lo vil del mundo Y lo menopreciado Escogió Dios Lo que no es Para de hacer Lo que es Al fin de que nadie Se jate en su presencia Porque todo Íbamos camino Al infierno Pero Dios no escogió Hemos sido escogidos Dios escogió A lo menopreciado Dios escogió A lo que iban Derecho al infierno A lo que no tenían Esperanza Dios lo escogió Así que hoy Te pido De todo corazón No dejes que Esa alma Se vaya al infierno No dejes que Tu amigo Tu hermano Tu vecino Se vaya al infierno Dile que ya Sus pecados Han sido perdonados Y en Juan 5-24 Declaró Jesús De cierto De cierto Digo Que el que oye Mi palabra Y cree Al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá A condenación Mas ha pasado De muerte A vida El que cree En este mensaje Tiene vida eterna Y no vendrá A condenación Sino que desde ya Ha pasado De muerte A vida Ese es el mensaje Que todo el que cree En Jesucristo Logra la salvación Y que la salvación Está garantizada Que desde ya Tiene vida eterna Este y todo lo día Yo le pido a Dios Que Dios te dé el deseo De seguir compartiendo El evangelio No te canses Que todavía faltan Muchos por entrar En el nombre de Jesús Amén Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida